Desde el pasado lunes se decretó la zona de cuidado total en un polígono muy importante del centro de Medellín donde está enmarcado el barrio Corazón de Jesús. Desde el viernes entramos en cuarentena por la vida y aprovechando que muchísimas de las actividades económicas que a diario se realizan aquí se han visto suspendidas en pro de salvaguardar la salud de la población. Decidimos como institucionalidad articularnos y hacer intervenciones integrales que permitieran recuperar gran parte del espacio público que antes no podíamos transitar, no podíamos caminar, no podíamos disfrutar. Más de 100 vehículos en situación de chatarrización han estado parqueados aquí por años, lo retiramos, continuamos junto a nuestros compañeros de recogiendo toneladas y toneladas de residuos, de chatarra y todo esto pues finalmente entorpece tanto la circulación como la apropiación por parte de la ciudadanía del entorno. Lo que estamos buscando es una mejor circulación, por supuesto una mejor apropiación y que las actividades que históricamente se han desarrollado aquí se sigan desarrollando, pero de una forma más ordenada, con mayor compromiso por parte del empresariado, de los operarios, de los distintos talleres que aquí se aglomeran y que prestan este valioso servicio para todos los habitantes de nuestra ciudad. La labor que desde hace una semana viene desarrollando nuestro cuerpo de agentes de movilidad ha sido impecable, articulados con policía, con en varias, con seguridad, con inclusión, con salud, con dagred. Hemos recuperado, hemos dado una nueva cara al centro de Medellín, esto nos permite por supuesto desplegar en mejor medida esta estrategia binacular que es visión ser. Nosotros creemos que ninguna muerte es aceptable en la vía y en la medida que las calles estén organizadas, estén armonizadas, estén bien señalizadas, pues reduciremos el riesgo vial y menos familias tendrán que llorar a alguien que infortunadamente pierde su vida mientras se desplaza desde o hacia su trabajo o lugar de estudio. Yo quiero darle una sincera felicitación a todo el cuerpo uniformado de agentes de movilidad, su labor ha sido impecable, espectacular esta semana. Muchas gracias.